¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jessica y en el video de hoy les voy a mostrar unas mini libretitas que compré en la tienda de Joann's que están bien, pero bien bonitas y chistositas. Tengo entendido que hasta ahorita solamente las venden en Joann's, pero yo pienso que más adelante las van a poner en la página de Happy Planet. El precio de cada una era de $5.99, pero el día que yo fui tenían, estaban perdón, a $30 de descuento más un cupón de $25, así que me salieron bastantes baratas. Tenían como de 10 a 12 diseños diferentes, pero yo solamente agarré 6 que fueron las que más me gustaron. Así que empecemos y les voy a mostrar una por una. Esta es la primera que les quiero mostrar, que es mi favorita, me recuerda a mi primer Happy Planner porque tenía esta misma portada negra con el corazón dorado en medio. Y los discos también eran dorados. Así es como se mira al abrirla. Y las hojas son rayadas y me encanta este diseño que tiene en la orilla. Y la portada de atrás es negra y tiene el logo abajo de Happy Planner. Esta es la siguiente que les voy a mostrar. La portada se me hizo muy chistosa con los lentes y me encantó este diseño. Ya saben que me encantan las rayas blancas con él. Así es como se mira al abrirla. Y no sé si la cámara lo note, pero las hojitas son con cuadritos. Y los discos son plateados. Y aquí está la portada de atrás. Esta es la siguiente y miren qué preciosa está. Me encantó la portada y el diseño de las flores. Y los discos rositas transparentes. Miren qué bonitos están. Me encantaron. Y por dentro la portada es rosita. Y cada libretita viene con 60 hojas. Esta de aquí son de rayas con colores diferentes. Se me hizo como muy alegre. Me hubiera gustado que los discos fueran de otro color. Como que dorado no. Siento que no va. Así se mira por dentro. Y las hojitas son con puntitos. La parte de atrás. Está muy bonita la portada. Yo creo que le voy a poner discos rositas. Esta libretita de aquí está más gordita. Si pueden notar. Les voy a enseñar la diferencia. Porque junté dos libretitas. Le puse discos medianos. Aquí está la portada de la otra libretita que junté con esta. Esta es rosita y sus discos eran un rosa dorado. Les voy a enseñar cómo hice esta. Así se mira al abrirla. Y le agregué estos moñitos. Sus hojas son rayadas. Le agregué algunos separadores. Miren esta muñequita qué preciosa está. Adentro de los washi tapes. Y aquí está el otro separador que agregué. La misma muñequita. Pero tiene su cafecito y su agenda. Y las hojas de aquí son diferentes. Estas son las hojas que venían con esta libretita. La parte de atrás. Y esta es la que venía. Esta portada es la que venía con esta libretita. Y esta venía con esta muñequita en la parte de atrás. La verdad que me encantaron. Se me hicieron bien bonitas. Les quiero mostrar qué tan pequeñas están. Traje mi agenda tamaño clásico y una libreta que es pequeña. Aquí está mi agenda tamaño clásico. Y aquí está la libretita pequeñita. Y miren qué chiquitas están. Yo cuando las mire en la tienda hasta me reí porque me las imaginaba un poquito más grandes. Y ahora la voy a comparar con mi libreta. Esta viene siendo tamaño chico. Y miren qué tan pequeña está. Y ahorita que estoy viendo tienen los mismos aros. Rositas transparentes. Y bueno, ahora sí hemos llegado al final de este video. Está muy cortito. Yo sé porque solamente les mostré estas libretitas. Pero aún así espero que les haya gustado. Y ahora sí me despido de ustedes. Recuerden que si sí les gustó y no se han suscrito. Suscríbanse y nos miramos hasta la próxima. Bye.